bueno bienvenidos a este nuevo vídeo seguimos hablando de métodos estadísticos y en este vídeo tenemos incremento porcentual es la continuación por decirlo de alguna forma del método mínimos cuadrados que fue el primer método que expliqué y que nos va a permitir con un vídeo siguiente compararlo con incremento absoluto porque se van a analizar tres temas o porque se sugieren tres métodos diferentes de manera de que la empresa o ustedes tengan las alternativas de entrar a comparar y decir bueno por este método me da un valor por este otro por este otro cuál va a ser mi decisión administrativa listo entonces vamos a arrancar con este tema que es supremamente sencillo para desarrollar este ejercicio esta metodología vamos a utilizar tres fórmulas básicas la primera va a ser una resta y una división vamos a hacer un incremento porcentual vamos a calcular las diferencias en cada uno de los puntos cuando tengamos todas esas diferencias que va a ser esta formulita que vemos acá y 1 menos y 0 dividido por y 0 realizaremos una sumatoria y a partir de esa sumatoria vamos a sacar un promedio entonces tenemos la sumatoria de los incrementos porcentuales y vamos a dividirlos por el número de datos que nos hayan dado menos 1 teniendo ese promedio entonces vamos a buscar nuestro periodo o sea las ventas del periodo siguiente usualmente cuando realizamos métodos estadísticos en este caso y para presupuesto lo que hacemos es para buscar número de unidades a vender en este caso vamos a trabajar número de unidades a vender en el periodo siguiente cuando hablamos de periodo podemos estar hablando del año del mes de la quincena de la semana de acuerdo a los datos que tengamos y al tiempo que queremos desarrollarlos tenemos entonces nuestra información básica nos están dando cinco periodos recordemos entonces los periodos pueden ser años pueden ser meses pueden ser semanas en este caso nos están dando los datos de 5 años porque de 5 años 2017 es el año 1 2018 el 2 19 el 3 20 el 4 y 21 el dato número 5 y nos están dando las ventas de esos años entonces dice que para el primer año 168 mil 500 169 mil 370 172 mil 580 173 mil 680 173 mil 650 y finalmente 174 mil 840 cuando les mencionaba anteriormente y 1 y y 0 es que siempre vamos a coger una parejita de datos en este caso y 1 es en y 0 es 168 mil 500 y y 1 es 169 mil 370 cuando tengamos la segunda parejita cuando tengamos la segunda parejita o sea cuando vayamos para la segunda fecha a calcular o el segundo dato a calcular más bien la parejita va a ser y 0 169 y y 1 171 cuando vayamos para nuestro tercer renglón entonces cuál va a ser la información venimos acá y los datos van a ser y 0 es 171 y y 1 173 ya lo vamos a ver solucionando el ejercicio si estás realizando esto de forma paulatina o sea ya hiciste mínimos cuadrados te invito a que compares vamos a utilizar los mismos datos y al final cuando dejamos incremento absoluto los vamos a comparar todos tres entonces si esto es para una práctica académica te invito a que le des pause y tomes estos datos iniciales tenemos entonces que para solucionar esto que vamos a hacer vamos a hacer un cuadrito ese cuadrito que información tiene dice periodo ventas e incremento porcentual básicamente son tres casillas entonces periodo entonces tenemos los años y que ya sabemos que en este caso son 5 y los vamos a nombrar 1 2 3 4 5 si me dan 7 datos 1 2 3 4 5 6 7 nos dan 10 nos vamos hasta el número 10 luego tenemos la casilla que vamos a identificar como y que son el número de datos de cada uno y finalmente vamos a identificar nuestra primer parejita que va a ser y 0 y y 1 siempre que estoy en una aula de clase les digo leenle el primer renglón no va nada por eso en este caso en mi primer renglón está un espacio resaltado con negro y nos vamos con este primer dato cómo lo vamos a calcular entonces dice que la fórmula es y 1 menos y 0 dividido y 0 y 1 es 169 mil 370 y y 0 es 168 mil 500 entonces dice van a tomar sus calculadoras o lo van a hacer el excel depende de cómo lo quieran hacer y van a hacer la operación yo voy a tomar una calculadora para que me entiendan un poquito mejor entonces dice y 1 es 169 mil 370 preferible hagan uso de paréntesis 169 mil 370 menos y 0 que la información que tienen allá dice que son 168 mil 500 cogí un dato por aquí de presión de 9 voy a volver a empezar ahora paréntesis 169 370 menos 168 mil 500 cierro paréntesis y divido por y 0 que en este caso y 0 va a ser 168 mil 500 miren los datos iniciales que ustedes tienen y pueden comparar ahora este dato les va a dar con decimales para efectos prácticos vamos a utilizar los primeros 5 decimales teniendo en cuenta los siguientes si miran acá a ver si esto se puede resaltar un poquito más miren los primeros 5 decimales nuestros dice 0,00516 si tienes una calculadora científica que se pueda programar programa tu calculadora a 5 decimales en el caso mío esta calculadora es la de la computadora no se deja programar entonces voy a estar muy pendiente este es mi dato o mi respuesta inicial 0,00516 ahora si este sexto decimal es igual o superior a 5 vamos a llevar este dato como si fuera 0,00517 lo vamos a ver en el segundo punto ya se los voy a mostrar entonces los invito a que inicialmente revisen su información llevo 1 menos de 0 dividido de 0 saquen el dato y verifiquen su calculadora como está configurada dependiendo de eso la van a llevar a 5 decimales y vamos a ir calculando cada uno de nuestros datos así este es el primer dato que sale de la primer parejita y1 169 y0 dividido por y0 vamos con nuestro segundo dato en este caso sería el renglón 3 porque en el primer renglón recordemos que no va a ir nada entonces cómo se calcula este dato le dicen 171 580 pasa a ser y1 y 169 370 pasa a ser y0 acá está la muestra le dicen 171 580 menos 169 370 dividido 169 370 voy a hacer en la calculadora para que veamos la diferencia con el ejemplo anterior yo soy partidaria siempre utilizar paréntesis ya esos son gustos me da mayor seguridad en el dato 170 menos 580 menos 169 370 cierro y divido por 169 370 que sería y0 miren la respuesta acá que era lo que les decía hace unos segundos miro mis primeros cinco decimales entonces acá dice 0,0 1304 pero ojo el quinto decimal es un 8 o sea que en este caso la respuesta como va a ser 0,01305 ¿sí? ¿por qué 5? porque este sexto decimal es igual o superior a 5 si fuera como en el punto anterior queda un 3 si no estoy mal o un 2,3 o 4 lo dejaríamos como está 0,01304 como es insisto igual o superior a 5 lo vamos a llevar nuestra respuesta 0,01305 comparémoslo con lo que tenemos en la muestra en el cel 0,01305 listo vamos a hacer el siguiente para que tengan un punto más de comparación ¿cómo es la parejita de este entonces? entonces dice y1 es 173,650 y y0 viene a ser 171,580 igual dividido 171,580 volvemos a la calculadora entonces dice 173,650 menos 171,580 dividido 171,580 y nuestra respuesta dice que es 0,01206 y miremos acá la voy a ampliar entonces miremos 0,01206 el sexto decimal es un 4 por eso no la vamos a cambiar ¿listo? esa es nuestra información inicial es la información básica del ejercicio teniendo entonces las cuatro respuestas ¿qué vamos a hacer? esos cuatro datos los vamos a sumar teniendo en cuenta que esta coma son decimales y que los tenemos que tener en cuenta voy a cambiarme una calculadora, bueno dejémosla esto, dejémosla calcular entonces dice 0, esa coma la tienes que utilizar 0,0516 más 0,01305 más 0,01206 y más 0,00685 y la sumatoria de estos datos nos va a dar 0,03712 ¿listo? simplemente sumas y ahí tenemos el primer dato que mencionábamos anteriormente que era el promedio ¿sí? el incremento porcentual de esta resta? de esta resta, ahora nos vamos con el promedio ¿qué fórmula dice? sumatoria del incremento porcentual, ya tenemos ese dato el que acabamos de calcular y lo vamos a dividir entre n menos 1, vamos para allá, entonces realizamos la división, la resta y la división, realizamos la sumatoria, tenemos la sumatoria del incremento porcentual, vamos entonces con lo que sigue entonces la siguiente fórmula es promedio, recordemos es sumatoria del incremento porcentual que lo calculamos a unos segundos y dice que dio 0,03712 dividido, abro paréntesis, n menos 1 pero ¿qué es n menos 1? n es el número de periodos que tenemos, en este caso si revisamos más atrás tenemos 5 datos del 2017 al 2021, menos 1 siempre eso es una constante va a ser así, entonces si vamos a la calculadora ¿cómo quedaría esto? 0,03712 dividido, ahora usted puede una vez dividir por 4 porque en este caso 5 menos 1 te va a dar 4 o planteas el ejercicio completo como lo tengo yo, entonces abro paréntesis, 5 menos 1 y cierro paréntesis ¿listo? y eso me va a 0,0928 ¿listo? igualito nos va a dar acá, si por casualidad no configuraste tu calculadora 5 decimales, revisa bien que te dé con 5 decimales, listo, vamos con el siguiente punto el siguiente punto entonces dice y es igual a periodo a buscar, en este caso nuestro periodo a buscar sería el año 6 ¿sí? es igual a ventas del último año o ventas del último periodo por promedio, ¿cuál promedio? el dato que se calculó hace unos segundos más las ventas del último año o del último periodo entonces si revisan el ejercicio, las ventas del último año fueron 174,840 unidades, en ningún momento están hablando de valores, entonces dice 174,840 por promedio 0,0928, 0,0928 más 174,840 vamos a la calculadora y verificamos esa información, insisto yo prefiero los paréntesis 174,840 por 0,00928 cierro paréntesis más 174,840 y eso me va a dar 176,463 ahora cuando hago eso en la calculadora, miren que da 176,462,5152 vamos a redondear ese valor, es decir, no vamos a utilizar decimales entonces como este primer decimal de acá es igual o superior a 5 simplemente el número de acá es 176,463 vamos entonces con el dato del año 7 ¿cuál es el dato del año 7? dice acá, si esto me deja coger la calculadora dice, abro paréntesis son las ventas posibles del año directamente anterior o sea, 176,463 el promedio sigue siendo el mismo que despejamos para el dato anterior más las ventas del último año que se pronostica sean de 176,463 miremoslo en la calculadora 177,463, bueno borramos de nuevo todo abro paréntesis, aseguramos esto 176,463 por 0,00928 más 176,463 y eso nos da 178,100.57 como el primer decimal es igual o superior a 5 esto va a ser 178,101 así como lo tenemos en la muestra y vamos de una vez a despejar el siguiente dato entonces el siguiente dato de dónde sale de las ventas del último periodo en este caso se pronostica que sean 178,101 el promedio sigue siendo el mismo y le vamos a sumar otra vez las ventas del último periodo que estemos en este caso analizando entonces dice paréntesis 178,101 por 0,00928 cierro paréntesis más 178,101 y eso nos da 179,753.7 insisto, como el primer decimal es igual o superior a 5 esto va a ser 179,754 bueno, espero que este video les sea de ayuda les sirva muchísimo si les gustó recuerden darle manito arriba y suscribirse a mi canal y suscribirse a mi canal